Y esa es una cumbia sabrosona para la raza Para toda la flora, un aireete Ya no tengo corazón, ya no tengo corazón Porque Lupita me lo rompió Ya no tengo corazón, ya no tengo corazón Pues Candelaria me lo acabo Si es linda como Talía, me va a matar de agonía Y si es como la Paulina, que tristes serán mis días Y si es como Nurka Marcos, me matará de un infarto Por eso le pido a Dios, que me dé buena mujer Que no me la dé risueña Que me la dé un poco seria Que digan de ti la fea Que no es pa' telenovela Como dijo Pedro Roda En su forma ya de hablar No la quiero para correr Solo la quiero pa' mi mujer No la quiero pa' hacer carrera Solo la quiero que sea mi vieja Claro que sí, mi reina Ya no tengo corazón, ya no tengo corazón Porque Lupita me lo rompió Ya no tengo corazón, ya no tengo corazón Pues Candelaria me lo acabo Si es linda como Talía, me va a matar de agonía Y si es como la Paulina, que tristes serán mis días Y si es como Nurka Marcos, me matará de un infarto Por eso le pido a Dios, que me dé buena mujer Que no me la dé risueña Que me la dé un poco seria Que digan de ti la fea Que no es pa' telenovela Como dijo Pedro Roda En su forma ya de hablar No la quiero para correr Solo la quiero pa' mi mujer No la quiero pa' hacer carrera Solo la quiero que sea mi vieja Claro que sí, mi reina Y esto, saludamos A Carlos Cruz de Celis Gózala Para Latin Boy Y esto va para El Vuelo Jorjito Peralta Como dijo Pedro Roda En su forma ya de hablar No la quiero para correr Solo la quiero pa' mi mujer No la quiero pa' hacer carrera Solo la quiero que sea mi vieja Ay, 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 mi reina Ahora sí llegó lo tuyo Lo tuyo Gózala, Cheque Roda Candelaria Roda Gózala, Cheque Roda Gózala, Carmen Roda Y para el bar chiquitito Pedro Roda Sonora, Cheque Roda Gózala, Cheque Roda Gózala, Cheque Roda Onás y Noram